¡Hola Jessica! ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Me voy a aprovechar delante de todos tus amigos. Tengo desde hace tiempo loco para hablar contigo. Y te traje esta flor. ¡Tengo novio! Pero eso no es nada. Yo simplemente te estoy regalando una flor de San Valentín. ¿No la quieres? No. Y entonces y la promesa de mis hijos de casarte conmigo. ¿No te vas a casar conmigo? No. ¿Me estás rechazando? ¿Porque estás delante de tus amigas? No. Es por eso. Llegamos tiempo ya en nuestra relación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a casar así o no? ¿Eh? Dime. ¿Qué no? No. ¿Y qué va a pasar con lo nuestro? Un día como de hoy, San Valentín. ¿Vamos a romper? Ven. Toma, ven. Cásate conmigo. Ven. Ven. ¿Eh? Cásate conmigo. ¿Con ella? Clari, no. Clari, es a ti que yo te amo, Clari. Sí. Toma esa mujer. Clari, yo te amo de verdad, Clari. Sí. Ay, yo tengo novio. Bótalo, porque tú sabes que a mí, tú sabes que soy yo el hombre que tú amas de verdad. No seas hipócrita delante de los demás, Clari. Mira cómo te pones, Clari, porque tú sabes que yo te amo. Toma tu flor, Clari. Toma, Clari. Ven. No tuvas frío, Clari. Vamos a casarnos, Clari. Ya, me están rechazando, me están grabando ellos. Sí. Dile adiós a la cámara. Ya, Clari. Mira, yo te quisiera regalar esta flor de San Valentín. Sí. ¿Cómo te ha ido de San Valentín? Bien. ¿Te has regalado algo? No. No. Nada, ¿primer regalo? Sí. Ah, tú sabes. No, yo te doy ese regalo, porque yo desde hace tiempo he sido uno de tus pretendientes fieles. Siempre he estado enamorado de ti. Creo que no. Y, por ejemplo, ¿qué no? No. Yo vivo en el edificio que está al lado de tu casa. No. Yo soy del carro blanco. No, digo yo, yo, el edificio que está cerca de la esquina de tu casa. Yo, eh, quise aprovechar la ocasión, el de este día como hoy, para regalarte este anillo, para que tú seas... ¿Eh? Es que no sé. Sí. No sé si no. Sí, ven, por favor. No, no, no. Yo siempre he estado enamorado de ti. No. No. Bueno, ¿por qué no? No. Es una cámara oculta. Vamos a decirle adiós. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú sabes que desde hace tiempo te miro? Yo soy del carro de Sonata Blanco, que te toca bocina, que vivo en el edificio de esta casa. Ah, de... ¿Qué te digo? Sí. Sí. Aproveché la ocasión porque fue el día de San Valentín del amor y la amistad y... de tarjeta Flor. Ay, qué lindo. Porque... Yo... Hace tiempo, tú sabes, he estado enamorado de ti y yo entiendo que es un momento oportuno para que ya nos casemos, por eso te traje este anillo, mi amor. Yo te voy a casarte conmigo. Ay, qué lindo. ¿Eh? No sabías que yo soy casada. No, no importa. Nos casamos... No importa. ¿No importa? Pero yo no estaba ahí. Sí, nos casamos... Vivimos... Sí, ¿te gustaría? Sí, sí. No, no. Vamos a dejarlo para después. Eh... El anillo. Ah, entonces me quieres llevar el anillo. El anillo nada más. Y ahora aquí esperándote. Esperándote que entraras y por eso te regalé estas flores. Yo sé que en San Valentín quizás te ha ido mal. Yo soy el muchacho que siempre se toca bocines de carro blanco. Que vives cerca del apartamento donde tú vives. No te he fijado. Creo que el otro día te compartí en el comado cerca de tu casa, si más no recuerdo. Bueno, lo que es que quise... Quise pasar a desapercibirme, por eso te regalé esa flor. Que de verdad era que es muy importante para mí. Y sueño mío siempre es casarme conmigo. Yo espero que te acepte como tu esposo que presiste este anillo. Disculpe que lo he sabido. Si, es la que se conoce. Salte conmigo. Sí, pero que yo lo hagas. Disculpe que se despega bien. Disculpe que es una... Disculpe que me lo haga bien. Es una... Disculpe que me lo digas. Uh... Bien, yo vine dama a regalarle esta rosa a usted, de San Valentín, yo la estoy mirando desde hace tiempo y estoy completamente, y quiero casarme con usted, pero eso no es nada, eso no, ¿no se puede casar conmigo? ¿Por qué no? ¿Vas a rechazar ese anillo? Es de diamantes, mire, dígale adiós. Hola, mi amor, ¿qué tal? Hola. Bien. ¿Cómo te ha ido de San Valentín? Malísimo. ¿Mal? Malísimo. ¿Por qué? No, 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 yo vine fue a traerte esta flor, te estaba mirando desde allá, no, porque yo vine fue a traerte la flor a ti. ¿Y por qué? Porque sí, porque te vi muy bonita y es que quiero casarme contigo. De lejos tú no podías haber visto. Sí, yo te vi bien. Vea, tengo como tres esquinas caminando detrás de usted para regalarle esa flor a San Valentín, porque de verdad, desde hace muchísimo tiempo yo he estado enamorado de usted, y yo entiendo que hoy es un momento oportuno para eso. Vea, yo quiero casarme con un TV aquí delante de todos. Sean testigo, grábeme. Cásate conmigo. ¿Eh? ¿Acepta? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos a casarnos? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Vamos a casarnos? ¿Vamos a casarnos? ¿Vamos a casarnos con la iglesia? ¿Eh? Dile Dios a tu cámara, una cámara oculta. Tengo rato mirándote desde que tú estabas allá, en la tienda, por eso yo quise regalarle a tu esta flor a San Valentín. ¿Te han regalado algo? ¿Eh? ¿Un regalo? Pues primero, ¿sabes qué? Desde hace tiempo que yo he estado enamorado de usted. ¿Se atreve a casarte conmigo? ¿Cásate conmigo, ven? ¿Ven? ¿Eh? ¿Sí? 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 Conmigo, ven? ¿Vamos a casarnos? ¿A la iglesia? ¿Por qué no? ¿No me sientas como tu esposo? ¿No soy tu esposo? ¿Por qué? Mi amor, no sea así. Sí, yo soy de muchachos de c*** que te toca bocina siempre. Yo estaba desde chiquito enamorado de ti. ¿Sí? ¿Ahora que no te amas bien? ¿No te amas bien? No, que no importa donde sea. Lo importante es que yo te quiero. Te amo. Yo te amo. ¿Eh? Dile Dios a la cámara. Mira, esa flow te la regaló desde el alma. Te deseo mío que tú seas mi esposa. Yo te traje el anillo para eso, para que... ¿Eh? ¿Qué es la broma, por favor? ¿Cuál broma? ¿Y cuál es broma? Ven, mi amor, dame amores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves? Un anillo, mi amor. ¿Vas a hacer que dar mal antes de él? Dame amores, mi amor, ve. Vamos a casarnos, vamos a casarnos, pero vamos a casarnos, ¿sí? ¿No te quieres casar conmigo? ¿Por qué? ¿Tú no crees en el amor? ¿En qué tú crees? ¿En el odio? No, en el odio, no, así en general, pero... Pero tú eres una muchachita linda, tú puedes conseguir... O sea... Yo quiero que tú seas mi mujer, quiero que tú seas mi esposa. No, no te quieres casar conmigo, me vas a quedar para delante de él. ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, Dios mío!